Ahora mismo vamos a entrevistar a Carla Díaz y Manu. Bueno chicos, os voy a hacer unas preguntitas, ¿vale? ¿Me abrazas? ¿Quieres que te abrazes? Sí. ¿Cómo definirías el estilo de tu hermano? ¿De personaje o de Manu? Porque ya somos hermanos en realidad. Somos todos hermanos en realidad. ¿De Manu real? Elegante y casual. Es que son dos, pero... Bueno, muy bien. Detallista igual, ¿no? Detallista, sí. ¿Y tú, el de Carla? Como casual también, ¿no? Como no se ve que lo piensas mucho, simplemente que te gusta ir cómoda, ¿sabes? Se nota que no te he preparado mucho el olor. Se nota que no te miras mucho al espejo todas las mañanas. Se nota que lo coges sin mirar. Se nota que es preferible improvisado. No, no, no. Como muy natural, pero a la vez... Me encanta, me encanta. Pero a la vez, no sé, fresco. Fresco. Guay. Fresco, natural, sexy, picante. Bueno, pica, sí, no sé. Carla es lo más. ¿Cómo definiríais el estilo del otro, pero en el personaje? O sea, la diferencia. Mi diferencia de estilo con Patrick, claramente, es que eres mucho más atrevido, diría. Sí. ¿Patrick? Como que lo lleva todo muchísimo más al límite. Sí, Patrick. Que Ari es mucho más elegante. Y más pija. Mucho más pija. Encantada. Soy Ari. Muchísimo. Gracias. ¡Yay! ¡Woo!